Y ahora es que quiero ver lo que grabé He ahí el problema Mira, recuerda Cuando grababas en la grabadora Cuando grababas en la grabadora No, o sea, pero los gestos se hacen cuando se están haciendo No pasa nada por ellos Cuando grababas en la grabadora Cuando grababas en la grabadora Empezabas a hablar Y ya Y ya Y ya, y ya, y ya, y ya Ahora Estamos llenando un espacio vacío Con sonido ¿Qué necesidad hay de llenar El espacio con sonido? El silencio es bonito El silencio es precioso Escucha el silencio Una gaviota No sé si el micrófono está cogiendo la gaviota Pero yo estoy escuchando una gaviota Y ahora la veo Y la oigo y la veo Y creo que son dos gaviotas, de hecho Sí, son dos gaviotas A una solo le veo la cola Ahora ya Sí, no, sí, no No, sí, no